En las horas de este viernes, autoridades localizaron dos camiones que transportaban, adivinen qué, ramillas de pinavete, nuevamente, Andri, se vuelve a repetir. El primer decomiso se registró en el kilómetro 83, jurisdicción de Tecpan, Chemaltenango. Fueron de Pedro López, de 53 años, y Elvia López, de 26. Ellos provenían de Tajumulco, San Marcos, llevaban 10 metros de tabla de pino aserradas. Además, detrás de estas habían unas 282,646 ramillas de pinavete. Escuchen este dato, el valor aserrado, un millón 481 mil quetzales. También se pudo calcular que en madera cerrada iban más de 38 mil 500 quetzales. El segundo decomiso se registró en el kilómetro 42 de la ruta interamericana, jurisdicción de Santo Domingo-Xenacó. Un camión que se dirigía hacia la ciudad capital fue detenido por autoridades. El piloto abandonó el vehículo y huyó del lugar. Este transporte llevaba 89,768 ramillas de pinavete que ascienden a 471 mil quetzales. Casi medio millón de quetzales. El decomiso total de ramillas de pinavete asciende a 1,952 mil quetzales, Alejandra. Casi estamos hablando de 2 millones de quetzales decomisados en ramillas de pinavete. Casi 2 millones. Casi 2 millones, Andri. Lamentablemente continúan estos decomisos. Sin duda lamentamos también las capturas. Para hablar de este tema, el subjefe de Diprona, él es el señor Edgar de la Cruz. Nos amplía detalles acerca de este operativo que se realizó en horas de la mañana de este día y lo hará vía telefónica. Don Edgar, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Efectivamente, la División de Protección a la Naturaleza, en cumplimiento al Plan Operativo 05-2017, que se denomina Protección y Conservación del Pinavete y Silancias en Vísteras de las Fiestas de Fin de Año, ha incrementado e intensificado los operativos en las distintas rutas del país, con miras a detener el tráfico, el contrabando de esta especie que está en peligro de extinción. Y efectivamente, pues, como ustedes ya lo indicaron, se logró el decomiso de tres vehículos pesados tipo camión el día de hoy, con saldo de dos personas detenidas en la jurisdicción de Chimaltenango, tres personas detenidas en el área de Chimaltenango. Y como ustedes bien lo dijeron, un camión se fue abandonado por el piloto cuando vio la presencia policial, optó por darse a la fuga y abandonar el camión en plena ruta. Fue así como se logró el decomiso de estos tres vehículos, juntamente con una considerable cantidad de ramías de Pinavete. Un camión llevaba 262.646 ramías de Pinavete, que ustedes ya dijeron valoradas de 461.025 quetzales. El otro vehículo llevaba 89.768 ramías, valoradas en 471.261 quetzales. Y el último llevaba 121.646 ramías de Pinavete, valoradas en 638.636.25 quetzales. Estos datos fueron cuantificados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas a través de sus técnicos en vida silvestre. De la Cruz, que está en línea, él es el subjefe de Diprona. Hay una pregunta que tenemos en redes sociales y preguntan, ¿qué pasa con estas ramillas que han sido decomisadas de Pinavete? ¿En dónde finalizan? ¿Qué hacen con ellas? Sí, el producto forestal que se incauta va directamente a las bodegas del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para su resguardo correspondiente, ya que forman parte del proceso penal que se inicia en los tribunales con las personas sindicadas y quedan ligadas a proceso por decisión del juez competente. Una pregunta más, ¿por qué si se decomisan estas ramillas de Pinavete y hay incluso cárcel, ¿por qué las personas continúan con este tráfico, con este comercio ilegal? Pues básicamente porque representa una ganancia del 100 o el 200%, precisamente porque las personas que contrabandean este tipo de producto no invierten ningún tipo de dinero en este producto forestal, ya que los bosques naturales son extraídos de este tipo de producto y por su aroma y por su belleza que representa en esta época de fin de año la oferta y la demanda es considerable, por tal razón representa bastante ingreso monetario para estas personas que se dedican a esta actividad ilícita. Gracias Edgar por haber atendido la llamada de Todo Noticias y por habernos actualizado en este tema que como medio de comunicación le hemos dado seguimiento en estas semanas porque desde mucho tiempo atrás se han venido con estos operativos, hemos reportado y tenido los casos documentados sin duda lamentamos esta situación y nuevamente el llamado a la población a no comprar de manera ilegal el pinavete. Bueno, lo hemos dicho tantas veces que ya no sabemos cómo más decirlo porque la gente sigue comprando y otros vendiendo.